Imágenes impactantes. Emiliano fue atropellado por un colectivo. Murió horas después en el hospital. El chofer había pasado un semáforo en rojo. Vemos las imágenes. Ahí vamos a observar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto pasó en Lomas. Esto pasó en Lomas, señor. La víctima, 26 años, Emiliano. Ahí vas a ver cómo va a cruzar él con verde, pero el semáforo se va a ver. ¿Me lo podés poner ahí en pantalla? Sí, y que te digo, inclusive, no sé si tiene un recorte, no se llega a ver el semáforo, las luces. A ver si logramos ver. Ahí está. Ahí se ve. Ahí es donde cruza en rojo el colectivo y lo atropella. Pónemelo acá en la pantalla mía, por favor. Diré, no sé si está Luis o Seba, quién anda por ahí. Así lo podemos ver acá todos en el piso. Igualmente la gente, ustedes lo están viendo. Observen bien cuando está el semáforo en rojo, cómo el colectivo cruza, está cruzando en rojo. Sí, está cruzando en rojo. Y vemos acá el hombre ya tirado, Emiliano, de 25 años tan solos, atropellado y tirado al borde del cordón de la vereda. Ahí va. Mirá cómo lo inviste. Es tremendo, es tremendo como cruza en rojo. Venía en el aire. Venía puesto. Venía en el aire. Venía a alta velocidad. Cruza en rojo. Y los pasajeros, prácticamente a las piñas, lo obligan a frenar porque él sigue derecho. Sí. Él se escapó dos cuadras, quería seguir derecho. Y los pasajeros le lo gritan. Claro, escucharon el golpe. Y, por supuesto, le obligan a detenerse. ¿Sí? Esta es la imagen donde trágicamente muere, o en realidad horas después muere Emiliano, pero este fue el accidente. Estamos con los familiares y con nuestro compañero Emanuel. Emanuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Augusto, querido, buen día. Sí, estamos con la familia de Emiliano. Emiliano ese día se levantó temprano para ir a trabajar y después se iba a jugar un partido de pádel con los amigos. Emiliano era un pibe laburador, buena persona, deportista. Amiguero. Y se lo llevó puesto, como bien decían ustedes, Amiguero, se lo llevó puesto este chofer de esta línea 338, que según cuentan los pasajeros, iba a alta velocidad, pasaban los semáforos en rojo, incluso pasó una barrera de tren baja. No. Y se lo lleva puesto a Emiliano. Estamos con los papás. Estela, hay pasajeros que dicen que estaba drogado el chofer. Sí, hay pasajeros, es más, hay testimonios en la causa que declararon que al bajar del colectivo para ellos esta persona estaba drogada, el cual nunca le hicieron el toxicológico. Augusto, te escucha Estela. Estela. Hola, buen día, Augusto. Buenos días. Lamento realmente muchísimo la pérdida de Emiliano y de la manera trágica, ¿no?, en que pierde la vida. Ustedes están pidiendo justicia porque 15 días después de que esto haya sucedido, resulta ser que el chofer ya está en su casa. A los 15 días de que mató a mi hijo, el chofer ya estaba en su casa, la Cámara lo libera, siendo que la jueza de garantía cree que, cree no, asegura la manera temeraria que actuó el antes y el después que mató a mi hijo. Y la Cámara lo libera. ¿Qué entendés vos? También tenemos el caso de Emily, no, Emily no, de la nena también, de Cire, perdón, de Cire, la nena de 4 años que también, entiendo que compartían fiscalía y que estaban en contacto entre las dos familias, tan solo de 4 añitos, también atropellada y asesinada, hay que decirlo de esta manera, por un chofer imprudente que no ve y dobla sin mirar absolutamente nada, le pasa por arriba y también la mata. También habían tenido un primer momento de dificultad con esta misma fiscalía, ¿verdad? Sí, yo creo que la fiscalía de instrucción no se maneja, no maneja con empatía los siniestros viales, no se ponen en el lugar de los padres. Y también está el criterio que toma ciertos casos, porque la realidad es que los dos son siniestros viales y gracias a Dios el asesino de Cire está preso, pero el asesino de mi hijo no, ¿por qué? ¿Por qué si estamos hablando...? ¿Por qué no? Tiene que ir más allá de eso. ¿Cómo, perdón? Tiene que ir más allá de eso. A ver. Esto es un delito culposo, aparentemente acá sería delito culposo, por lo cual la escarcelación... Pero yo no veo que sea culposo, yo veo que sea un dolo eventual, especialmente porque se representa... Exactamente. Primero, ahí tiene que ir, por el dolo eventual, donde la escarcelación no va a... No corre. Lo corre, exacto. Y ahí aparece una discusión todavía más compleja que es la cuestión penal y la cuestión civil. Creo que tengo razón por lo que dice... Estela. Estela, ¿no? Sí, justamente eso. Y aparte cruzó la luz roja, pero al margen de eso, anteriormente cruzó la barrera, por lo que dice. Y la velocidad. Y tercero, cuando se choca, no para, continúa. ¿Se representó la posibilidad? Sí. Continuó, sí. Continuó porque evidentemente cometió un delito. Esos son puntos clave para un dolo eventual, por lo cual, corre... Y tenemos otra cosa muy importante. Hay una gran cosa. Hay una gran cosa. Tienes que ir por ese lado. A ver, un segundo, quiero escuchar a Estela. Tienes que ir por ese lado. Un segundo, quiero escuchar a Estela. ¿Qué es lo que haces presiones del chofer? Lo declaró la testigo en el colectivo. Es más, lo declaró el testigo que estaba abajo, que escuchó discutir a las testigos del colectivo, que le decía esto. O sea, en ese mismo día. Es más, el chofer bajó del colectivo. En ese momento, sí, ese mismo día. Esas frases y en esos momentos tuvo esas frases encima desafortunadas. Sí. No solo eso, cuando bajó del colectivo discutiendo con la pasajera, porque en ningún momento lo asistió a mi hijo, sino se bajó a discutir con la pasajera, le decía a mi hijo, lo increpaba en el piso, lo insultaba y le decía, pelotudo pasaste en rojo. Yo no lo puedo creer. Jamás la asisteo. Estela. Y estamos hablando que me caraturan la causa con homicidio culposo agravado. Claro, tenés que cambiar eso, Estela. Está mal caratulado. Este es el criterio de la justicia que tenemos. Está mal caratulado desde ya. Estela. Sí, a ver, decime Horacio. Estela, te quería preguntar si le hicieron el dosaje de sangre para comprobar si tenía droga o alcohol en sangre. ¿Le hicieron eso? Alcolemia le hicieron, dio negativo. Dio negativo. Pero toxicológico no lo hicieron. Bueno. Toxicológico no lo hicieron cuando en la declaración de los testigos se manifiesta, y es más, manifiestan otros pasajeros que como venía conduciendo era posible que este loco esté drogado. Y solo llevaron a una pasajera a declarar y a una persona que voluntariamente se dijo... Ya voy con vos, Jorge. Se acercó y le dijo, yo voy a ir a declarar porque mi hijo también falleció en un siniestro vial. Hay un tema, este es importantísimo. Ya solamente, mirá, supongamos, sería un agravante más, si tendría droga en sangre. Supongamos que no la tiene, ya con lo que tenés de información, claramente que la carátula es errónea. Está mal. Totalmente. Después estamos hablando de agravantes, si encima estaba drogado, si encima, bueno, alcoholizado no estaba porque arrojó que no estaba alcoholizado. Independientemente que sabemos que muchas veces esas muestras se toman tarde, ¿no? Claro. Porque hasta que el médico, el médico legista que está en zona, hasta que llega por ahí a la comisaría tardan 5 horas. Esto pasa también. Pero así todo no está... Pero estuvo detenido 15 días. Claro, pero digo, el alcohol en sangre te puede durar... Se lo podrían haber hecho. Sí, sí, el de drogas, por supuesto, el de drogas, por supuesto. Pero a lo que voy, que con la información que vos tenés, que tiene la fiscal, digo, la carátula es errónea y no puede ser que una persona que asesinó al volante, pasando en rojo, siendo a todo lo que da, siendo un chofer profesional de un colectivo, a los 15 días esté gozando de la libertad como si nada hubiese pasado. Decime, Jorge, dale. No, bueno, este es un gran tema que se está discutiendo hace años. Justamente el dolor eventual no está legislado, es una jurisprudencia que los jueces lo apoyan o no. Pero lo que quiero decir a la señora es que Madres del Dolor y el doctor Natario Nicodemo presentaron un proyecto ya hace dos años que está en el Congreso. Durmiendo ahí, ¿no? Claro, para que esto sea tomado como dolor eventual y o si no, que aumente la pena del homicidio culposo para que no quede en la libertad. Porque queda en la libertad porque justamente el homicidio culposo es mínimo. Y en este caso, claro que es un dolor eventual. Ok. Mirá vos qué coincidencia, ¿no? El tema de la chiquita, de Cirela, de cuatro años. Sí, que es ese video que estamos viendo arriba, chicos. Exactamente. Es terrible ese video. Tampoco le hicieron el test de... Toxicológico. Toxicológico. Sí. Hicieron la alcoholemia, nada más. Y salió negativo. Mirá, yo voy a decir algo, no de esta línea, porque no me consta, sí de otra línea, que sí me consta. El lobby de algunas empresas, el lobby de algunas empresas de transporte, muchas veces actúan para justamente esto, retrasar los análisis de dopaje, para patear todo lo que se pueda, digamos, la información para ver si tenían droga o no los choferes. Para desestimar los testimonios. Entonces, esto existe, no estoy diciendo que sea el caso de esta línea, porque no me consta, sí me consta en otro caso, que pasó hace muchos años, con otra línea que tenían un lobbyista que pasaba por la fiscalía, ya lo tenían como dentro de la planificación del trabajo. La currícula, claro. No tengo pruebas de que este sea el caso, pero escuchando el relato de Estela, de la mamá, que perdió a su hijo de 25 añitos, que trabajaba, por más que no trabajara, pero encima trabajaba, era buen amigo, era sano, estaba yendo a jugar al pádel, pierde la vida de una manera absolutamente absurda, con un tipo que manejaba todo lo que había en el colectivo y encima cruzó en rojo. Sí, sí, te escucho, decime. Ayer, decime. Perdón, me iba a ser decir así. Encima. Sí, Estela. En ese momento que pasó lo de mi hijo, se acercan delegados de la empresa, que es netamente responsable, como este asesino, de lo que pasó, porque tiene personas así trabajando, y le decían, decí que el pibe pasa en rojo, decí que el pibe pasa en rojo. Claro, no es terrible. Mi hijo, agonizando, y ellos pergeneando todo por atrás. Son netamente responsables tanto la empresa como este asesino, Matías, Nahuel, Nahuel Matías Villagra. Que después la empresa hicimos una marcha, fuimos allá y lo desafectó. Lo echaron por ser netamente responsable. No es que nos sirven a un favor, se están lavando las manos. Estela. Porque nadie se pone en nuestro lugar, ni siquiera la justicia. En un rato vamos a volver ahí contigo, con todos los familiares. Queríamos acompañarte en este pedido de justicia, no dejarte sola, y seguramente en un ratito volvemos allí contigo. Te mando un fuerte abrazo y en instantes vuelves. Salve. Muchas gracias. Muchas gracias.